¿Cómo se le están pasando? ¿Cómo cuidar las perforaciones? ¿Cómo evitar problemas? Y muchísimas otras cosas Psycho Squad que creo que les podrían ser de muchísima ayuda. Pero bueno muchachos, antes de iniciar me gustaría decirles que por favor si les gusta este capítulo de perforaciones, vayan y déjenme un like porque eso me ayuda muchísimo a que el contenido que a ustedes les gusta llegue a muchísimas más personas y por consecuencia grabe muchísimos más videos. Igual que suscribirse si es que no lo han hecho todavía para que no se pierdan ninguno de estos capítulos, dejadme su comentario de qué es lo que piensan y compartidlo con algún amigo o amiga que les pueda servir esta información. Pero bueno muchachos, sin más, espero que disfruten mucho de este capítulo. Y sin más, ¡iniciemos con el video de hoy! El día de hoy Psycho Squad quiero platicarles acerca de los aretes, acerca de cuáles son los mejores que nosotros nos podemos poner. ¿Por qué hay tanto revuelo en este tema acerca de los aretes de oro? Como creador de contenido Psycho Squad hay una cosa que me preocupa bastante, que lo llego a ver a través de redes sociales, a través de Facebook, a través de los comentarios de acá, a través de Instagram. Es el hecho de que la gente a veces no se toma las perforaciones con la seriedad que deberían, no lo toman como si fuera una herida. Lo que quiero dejar en claro Psycho Squad antes de que nos adentremos un poquito más a este video, es que las perforaciones se lo tienen que tomar como algo serio. Están literalmente atravesando su cuerpo con algún objeto punzocortante que espero que por favor sea un catéter, porque nada más sirve, no agujas normales, no jeringas, no agujas para coser, ni ninguna de esas cosas locas, incluso se perforan hasta con espinas, sin saber el daño que pueden tener, las cicatrices que les pueden llegar a salir, o lo platicamos en el video pasado de perforaciones que estuvimos comentando, qué son las cicatrices queloides y cómo debemos actuar ante ellas. A lo que voy Psycho Squad es que la gente en verdad que no se lo toma tan en serio, y piensa que simplemente es algo que te haces, y que tu cuerpo va a curar de la forma necesaria alrededor de una pieza de metal que te insertaste a la mala en el cuerpo. Piensa en lo Psycho Squad, ustedes se están metiendo un arito, parete o como le digan en sus países, y se están atravesando el cuerpo con algún catéter, pues obviamente eso es una herida, no se lo están pasando así como de la nada. Entonces tienen que darle un tratamiento para una herida, se están pasando algún objeto extraño por el cuerpo, y simplemente lo están dejando que cure por sí solo a ver qué pasa, y eso les puede causar en serio graves problemas de salud. Eso lo quería decir mucho Psycho Squad, ya me estaba explotando en el pecho, y yo sé que lo hemos tocado el tema a través de varios videos anteriores, es que en serio necesito que se pongan las pilas, y que si se van a hacer una perforación o lo que sea, lo hagan con el mayor cuidado posible, y ya se lo tomen con responsabilidad. Porque esto no es algo sencillo, esto no es algo fácil que se pueden hacer como sea, tienen que tener algún conocimiento previo para poder hacer las cosas de forma correcta. Eso siempre les dejo los videos en el primer comentario de estos videos, para que puedan checarlos y se informen lo más posible antes de hacer cualquier cosa. Y el video de hoy Psycho Squad no es la excepción. Voy a estar platicando acerca de aretes de oro en específico, porque hay muchos en la caja de comentarios que me preguntan por qué los aretes de oro son tan necesarios, o por qué los aretes de oro son el mejor material con el cual nos podemos curar. Una perforación recién abierta, recién hecha. Y para explicarles así en palabras que me entiendan rápido, los aretes de oro Psycho Squad son muy importantes, y son muy necesarios para algunas personas, debido a que no todos tienen la capacidad de curar con algunos otros metales, y pueden desarrollar alergias. El oro Psycho Squad es uno de los materiales que más se recomienda en el mundo de las perforaciones, debido a que la gente por lo regular no tiene infecciones, o una respuesta alérgica con este material en específico. Y como estamos hablando Psycho Squad de que esta es una herida, es importante que nosotros sepamos que la herida como tal va a secretar algunos líquidos, algunas sustancias para poder curarla. Es necesario que la estemos monitoreando constantemente para ver que sea normal todo lo que esté sucediendo, que va a depender un poco de la coloración de los líquidos, que va a depender la inflamación de la herida. Quiero que sepan Psycho Squad porque he visto mucho la caja de comentarios, mucha preocupación porque se les llega a hinchar después de hacerse la perforación o al día siguiente, que ven su lóbulo hinchado, y se me empiezan a paniquear en la caja de comentarios, y a tratar de buscar alguna solución mágica para eso Psycho Squad. Recuerden que es lo que pasa si ustedes se cortan, heridas se hinchan, es totalmente normal. Simplemente hay que ver, obviamente pues no se hinche de manera normal, que no esté con signos de infección, que recuerden que les traje hasta una doctora para que pudieran checar lo que tienen que hacer en caso de que una perforación se nos infecte. Y después de ya haber tocado todos esos temas tan importantes Psycho Squad, todos esos temas que deberían de tener en la cabeza, bien, bien, bien taladrados hasta el fondo, si es que se quieren hacer una perforación. Vamos a hablar acerca de la respuesta alérgica que nos puede pasar si es que nosotros no utilizamos aretitos de oro. No estoy diciendo que eso les vaya a pasar a todas las personas Psycho Squad, como ustedes pudieron ver en el video cuando yo me estuve perforando, cuando yo me hice esta que pueden ver aquí en mi lóbulo izquierdo. Utilicé cualquier pieza, realmente no me fue importante utilizar una de oro, porque mi cuerpo tiene la capacidad pues para cicatrizar en otro tipo de materiales, pero hay gente que no le va a ser tan fácil, hay gente que le va a sufrir bastante, es que no se pone una pieza adecuada. Esta alergia a Psycho Squad se le llama eczema, si es que lo estoy pronunciando bien, por eso se lo dejo aquí en frente de mi cara para que sepan cómo se escribe, si es que lo quieren checar para investigar. Es uno de los mejores hábitos que se podrían agarrar en el mundo Psycho Squad. Básicamente es un eczema o eczema, alérgico de contacto, y en gran parte se debe a un material que se usa muchísimo en los aretitos, que vendría siendo el níquel. Este causa que los lóbulos de nuestras orejas se inflamen, piquen mucho, den mucha comezón, igual que nos puede salir pus, y podemos tener pequeñas cortadas alrededor de nuestra perforación. Este tipo de metal Psycho Squad se encuentra en prácticamente toda la bisutería que nosotros tenemos, por eso es importante Psycho Squad, de que siempre tengamos mucha madurez cuando nos estamos haciendo las perforaciones, por eso generalmente en los estudios, las hacen a partir de 18 años, porque ya se necesita un grado de madurez para poder hacer las cosas de la forma correcta. Estar constantemente revisando nuestra perforación para ver si hay algún cambio, la tonalidad, la hinchazón, la forma que vemos que va curando. Y esta alergia generalmente se presenta dentro de las primeras horas. Este tipo de incomodidades como picazón, hinchazón, bastante fuertes que lo van a ver luego, luego. Lo que también puede afectar Psycho Squad es que le caiga un sudor excesivo a la perforación, y debido a la humedad, puede dañar la perforación. Como yo lo he cubierto en otros videos, Psycho Squad, la perforación la tenemos que hacerse sus curaciones dos veces al día, como un maximísimo tres. Pero es importante que no se pasen de eso, porque ahorita tocando el tema del sudor, es importante que la perforación se mantenga seca. La perforación no está seca, no va a tener oportunidad de curar. Por eso nosotros necesitamos hacer una curación en la mañana, y después otra en la noche, para que de esa forma la perforación tenga tiempo de secar, tiempo de curar, no la estemos dando nosotros en la torre. Esta infección Psycho Squad, si nosotros recién nos queremos hacer la perforación, este problema Psycho Squad realmente no es muy complicado, lo que nosotros podemos hacer, si es que recién nos queremos hacer nuestra perforación, si es que aún lo estamos pensando, y estamos como que un poquito indecisos, y apenas informándonos de todo lo que tenemos que saber, una de las primeras cosas que podrían hacer, para evitar cualquier bronca, es simplemente comprar un arito de oro de inicio, para que ni siquiera se tengan que acordar de estos problemas. A veces si por el precio están fuera de nuestro alcance, que generalmente no son muy caros, pero si lo son para nosotros, un tip que les voy a recomendar, que es buenísimo, si les gusta muchísimo el arete que quieren utilizar, o que ya lo tengan, o lo que sea, bueno, bueno, antes de eso me gustaría decirles, que tiene que ser un arete nuevo, no uno usado, no de alguien más, no de nada de eso, que no es de material de oro, lo que podemos hacer, es simplemente con un barniz, recubrirlo, darle una capa, para que nos sirva como protector, en la parte de afuera de nuestra oreja, eso nos podría llegar a resolver el problema, en caso de que no tengamos, arete de algún material, como este Psycho Squad, realmente le pueden dar una mano, un barniz transparente, pero bueno Psycho Squad, en verdad espero que hayan disfrutado muchísimo este video, y que se hayan llevado algo, que es lo más importante, recuerden que estos videos los hago con muchísimo cariño, y estoy subiendo diario a las 6 de la tarde, para que vayan a checar todo el contenido, hacemos muchísimo, y recuerden que en la caja de comentarios, en el de este video, y probablemente en las atosigosas, majetitas que ya vieron a continuación, aquí arriba del video, estar dejando muchísimas playlists, y cosas para que puedan disfrutar Psycho Squad, porque no solamente somos un canal de perforaciones, somos muchísimas otras cosas más, yo sé que les pueden interesar, pero bueno muchachos, en verdad espero que hayan disfrutado del video, más, los veo en el siguiente, y hasta la próxima.